Reconocimiento a la Secretaría de Rizaralda, a la Secretaría de Pereira, por hacer un trabajo que no es nuevo. Recuerden que el año pasado, desde julio, iniciamos con presencialidad en alternancia y logramos una cobertura casi del 100% y la labor de los maestros y los directivos ayudan a que comencemos el calendario escolar. Ahora nos queda identificar esas fortalezas y esas falencias que se hayan podido tener durante el aprendizaje en casa. Evaluar para avanzar, vamos a construir sobre lo que tenemos, vamos a avanzar en el departamento de Rizaralda. En Vigencias Futuras sacamos varios procesos finalizando el año pasado para garantizar toda la canasta educativa desde el primer día de calendario escolar. Están felices los niños, hemos visto que han cumplido, los profesores han cumplido y en este momento ellos quieren estar en la presencialidad un 100%. Es muy importante porque tenemos un encuentro pedagógico directo de estudiante-profesor. Estamos felices de poder volver, estamos felices de que podamos reintegrarnos a nuestras labores académicas normales. Volver a clase realmente es lo mejor que nos ha podido pasar. Lo más que era volver al colegio es que compartir con mis compañeros y seguir estudiando para hacer algo. Uno aprende más presencial porque si usted tiene una duda se puede ir a preguntar qué es lo que uno no entiende. Podemos disfrutar acá con los compañeros y tener nuevos proyectos en la vida. Estoy contento porque podemos conocer a nuestros profesores, podemos compartir nuevamente con nuestros compañeros. ¡Yo voy a ir al colegio!